Música 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 ...municipio de Celaya, Guanajuato, al centro del Ruedijo, donde anda ahí está su representante, dice que son los primeros en llegar y los últimos en partir, Así le pasa también a los músicos Claro que sí, seguimos trayendo Y ahí está Luis Albrego Aragón Ahí es el Mosco Chulio de Puebla Y ahí llegaron los de a caballo Salud Luis Potosí Zacatecas ¡Vale! ¡Vale, agarra bonito! ¡Póncase de acuerdo! ¡Vale! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Se va! ¡Se comoda! ¡Y ahí está la vieja bonita! ¡Vale, monita, monta! ¡Agarra ese bonito! ¡Vale! 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 ¡Agarra ese bonito! ¡Ahí está! ¡Y el aplauso del público! ¡El aplauso del público! ¡Vale! 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 ¡Está la receptiva esperando que cruce la pierna! ¡Y dice! ¡Vale! La cerveza con gusto y con alegría Dicen que le tomes desde abajo Porque la riva se calienta Y se pone amargo ¡Vale, chico! ¡Yo sé de eso! ¡Echale la mano! ¡Echale la mano! ¡Echale la mano! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Echale la mano! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué brazo! ¡Vale! ¡No! ¡Conecintas del escenario! ¡Música! ¡Cuenta! ¡Epa, epa! ¡Prisa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡4! ¡5! ¡Agarra ese bonito! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Listo el toro, listo el jinete, señoras y señores! ¡Nos vamos a la monta! Y ahí le dedica al ganadero una fuerza de poder a poder el toro y jinete. Ahí está con la tijera abierta. ¡Fuerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Listo, compadre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se va! ¡Martín se va! ¡Martín se queda! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí Vamos a ver señoras y señores Vamos a ver de qué color le pinta el verde La bandita de Guanajuato Sí señor Ahí está metiendo la mano Trencó en Riantra por segunda Fuerta, puerta, puerta Aquí está el toro, se va la vuelta y vuelta El pata se va El pata se va Trencó en Riantra por segunda Fuerta, puerta, puerta Aquí está el toro, se va la vuelta y vuelta El pata se va El pata se va Échale la mano, échale la mano Échale la mano Aguas, aguas, aguas Sí señoras El pibriolo de Sanatecas Vosacompa Junior Carrió el estado de Sanatecas Mis amigos Fuerta, puerta, agárrese Pibriolo, ahí está Pibriolo, el reparo La vuelta, agárrecito Agárrese chamaco Apriende la pierna Y queda jugada Ahí está el pibriolo Se aferra, se aferra Aguas, 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 quítelo Quítese lo pibriolo Quítese lo pibriolo Levanta cinco Cuidado Cuidado Mi amigo Aguas, con ese duero Aguas Levanta el pibriolo Se aferra, se aferra Aguas, 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 quítese lo Quítese lo pibriolo Levanta cinco Más. ¡Ahí está brindando en la monta Todos los Itamíes, Mira Juvanco y San Juan Pero si toque el voto Vamos, ¿qué hago? Lo van commissions ¿Ya está abierto? Levanta las cifras Aguas, el pueblo Hacia la monta Maquilillo Vaya forma de reparo de este toro canelo Señoras y señores Vaya toro De las suertes el toro se llama el gato negro En caso de que el toro Ahí está el chuki de Quiroga, Michoacán A buscar este toro llamado el gato negro Ponga fuerza compa, agarra el chuki Ahí está el chuki, y señor Agárra ese jinete, juega el jinete Ya está loquito Ponga fuerza compa, agarra el chuki Ahí está el chuki, y señor Agárra ese jinete, juega el jinete Ya está loquito Éste le un aplauso al chuki de Quiroga Todo bien, señoras y señores Todo bien, señoras y señores Todo bien, todo bien, todo bien Está el chuki de Quiroga, el chuki de Quiroga ¡Oye, es de dragón Pero nosotros extraños La gata de Quiroga La gata de Quiroga La agata de quiroga El knete, juega el jinete ¡Quieta el juguete de Rancho San José! ¡Suavecito, suavecito! ¡Eso fuerte! ¡El aplauso para la marihuana que puso quieta juguete! ¡Fuerta, señoras! ¡Ese juguete de Rancho San José! ¡Ese juguete de Rancho San José! ¡Un moririo que juega bonito! ¡Ese juguete de Rancho San José! 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 ¡Suavecito, suavecito! ¡Eso fuerte! ¡Ay, este todo que ha mantenido en lado para otro! ¡Oye, este todo! ¡Se siente nervioso! ¡Sentir la presencia de su cliente! ¡Ay, este todo está bien! ¡Ay, este todo está bien! ¡Se siente la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!